Defensoría apelará al fallo de la Corte de apelaciones tras negación de libertad condicional a Héctor Yaitul. Autoridades se reúnen para analizar compleja situación de quemas ilegales en basurales de Asofagasta. Y en Portavoz Noticias conversamos con el diputado Rodrigo González sobre las proyecciones de descentralización para este nuevo año. Con el auspicio de Campaña Alto a los Incendios Forestales. De ti depende prevenirlos. Presenta Portavoz Noticias ¿Cómo están? Bienvenidos a Portavoz Noticias. Vamos a revisar las principales informaciones del país. Comenzamos contándoles que la Defensoría apelará al fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción que ratificó la negación de la libertad condicional al comunero Mapuche Héctor Yaitul. Nos cuenta más detalles TVU. La Defensoría apelará al fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción que ratificó la negación de la libertad condicional a Héctor Yaitul por parte de la Comisión de Jueces del mismo nombre. Tribunal que además agregó un nuevo antecedente. La supuesta calidad de activo dirigente de la Coordinadora Arauco Mayeco que tendría Yaitul. Rechazar el recurso de amparo presentado por esta defensa. Recurso de amparo que principalmente atacó la resolución que le negó ya la libertad condicional a don Héctor Yaitul. ¿Cuáles fueron los argumentos para negar la libertad condicional de don Héctor Yaitul? Principalmente dos. Que se requiere un mayor lapso de observación del interno, cosa que no está en la ley y que no se puede prever su comportamiento futuro. Lo que llama la atención de esta situación es que a Ramón Yanquileo, quien cuenta con similares antecedentes, sí se le otorgara la libertad condicional, a lo que se suma que ambos ya contaban con el beneficio de salida de fin de semana. Lamentablemente la Corte de Apelaciones no se hizo cargo de los argumentos que recién yo le estaba mencionando. No se hace cargo de estos argumentos. Y además le añade otra razón, que sería de que mi representado es miembro activo de la Coordinadora Arauco Mayeco. Cosa que tampoco es efectiva. Militante puede ser, pero en ningún caso activo. De esta forma la Defensoría trabajará en revertir esta decisión y que pase al máximo tribunal de justicia antes de los próximos cinco días. Les contamos ahora que el incendio ocurrido durante esta semana en el sector de La Chimba, en Antofagasta, despertó la necesidad de terminar con las quemas ilegales en los alrededores del vertedero municipal. Es por ello que variadas autoridades se reunieron para tratar esta temática, tal como nos cuenta Antofagasta Televisión. O sea, hay una falla de la municipalidad. Pero evidente, y estoy siendo sumamente responsable, no quiero nuevos conflictos, no quiero que se diga que el gobierno está peleando con la municipalidad. Lo que estamos haciendo es proteger a nuestros ciudadanos. Actitudes como la que ha tenido la gobernadora son la posición que la gente no quiere escuchar. Aquí no importa quién actúa primero, quién actúa segundo. Aquí la gente lo que está buscando es una respuesta concreta frente a las quemas ilegales que se están provocando. Desatadas son las acusaciones cruzadas entre el gobierno regional y la municipalidad de Antofagasta en un tema de nunca acabar. Las constantes quemas ilegales en el sector norte y donde la responsabilidad de terminar con este verdadero calvario que viven los vecinos, al parecer está en tierra de nadie. Pero los dardos, por las descoordinaciones por falta de reacción, apuntan directamente a la ONEMI. La primera instancia que tiene que reaccionar es el municipio. Nosotros tomamos el tema que nos llamó bomberos el día de ayer solicitando maquinaria y camañones al jive. Y el municipio nos dijo que estaba dispuesto a hacer uso de maquinaria y de camiones al jive. Pero el asunto no se queda allí, por cuanto desde la agrupación No Más Quemas aducen que la propia alcaldesa Karen Rojo los emplaza respecto de su trabajo para terminar con estas quemas, siendo que son un movimiento ciudadano. La alcaldesa de Antofagasta en la reunión menciona respecto a qué es lo que ha hecho No Más Quemas por esta situación. Nosotros les recordamos que a todos los vecinos del sector norte los fines de semana realizamos reuniones informativas, estamos constantemente pendientes de las emergencias a través de redes sociales, entonces nos parece irresponsable y lamentable que no se reconozca el trabajo ciudadano. Pero las recriminaciones suman y siguen. Y mientras la gobernadora emplaza a la alcaldesa por la responsabilidad para reaccionar primero ante estas emergencias, la Edil anunciaba acciones legales en contra de bienes nacionales. No existe un protocolo, es un decreto, es la legalidad vigente. Por lo tanto, y lo digo muy responsablemente, cuando uno se sube en el carro de la gobernabilidad, tiene la obligación de conocer e informarse antes de cuáles son las normas vinculadas a emergencias. Pero lo singular de este verdadero fuego cruzado entre el gobierno regional y el municipio es la particular idea de la alcaldesa Karen Rojo. Lo que hemos pedido encarecidamente de que nosotros asumimos esta administración es que estos terrenos sean cercados. Y si no los quieren cercar, que sean donados, que sean cedidos, que sean vendidos o arrendados, a instituciones sin fines de lucro. Es la pública confrontación entre la gobernadora Fabiola Rivero y la alcaldesa Karen Rojo ante un nuevo episodio de quemas ilegales en el sector norte de Antofagasta, donde aún los vecinos siguen esperando una solución a un problema que ya se arrastra ya por mucho tiempo. Siga junto a Porta Voz Noticias. Al regreso conversamos sobre descentralización y otros temas con el diputado Rodrigo González. Para que nunca más volvamos a ver esto en Chile, digamos, alto a los incendios forestales. Reutiliza tus residuos, ordena los desechos después de trabajar en el bosque. Utiliza el fuego solo si es necesario. Planifica la quema con tiempo. Avisa en las oficinas de CONAF. Frente a una amenaza de incendio, avisa inmediatamente a CONAF, bomberos, PDI o a carabineros de Chile. De ti depende prevenirlos. Digamos, alto a los incendios forestales. Mañana con los cabros voy a robar al suber. Mañana yo voy a probar la pasta base. Mañana me van a echar del colegio. Mañana otra vez mi papá volverá a pegarle a mi mamá. Mañana le voy a pegar a ese mateo. Mañana me van a volver a dejar solito. Para qué esperar que mañana ellos sean parte de los 140.000 niños, niñas y jóvenes que anualmente integran las estadísticas policiales. Si el futuro de los niños y niñas es tu preocupación, apuesta hoy a la prevención. Colabora hoy con Fundación Niño y Patria. Seguimos en Portavoz Noticias. Ahora es momento de conversar y lo hacemos con el diputado PPD, Rodrigo González. ¿Cómo está, diputado? ¿Cómo estás, Carla? Mucho gusto estar con ustedes acá. Igualmente, bueno, además diputado de ser diputado por el Distrito 14, usted es jefe de la bancada regionalista de la Cámara Baja. Por lo tanto, queríamos preguntarle cómo reciben ustedes la noticia que tuvimos casi a fin de año de la elección democrática de intendentes, que es un tema sin duda que ha marcado la pauta y la bandera de lucha de quienes se declaran regionalistas. Bueno, en realidad me tocó participar junto con la Presidenta en la firma del proyecto de ley que establece la elección directa de los intendentes. Yo estoy convencido que este es el primer paso de una gran reforma del Estado que se inicia con la elección directa de intendentes, pero que tiene muchos otros escalones. Creo que es la reforma tal vez más importante que va a hacer la Presidenta Bachelet. No se ha metido mucho ruido con ella, pero es una reforma del sistema de la República. Va a establecer una nueva relación de las regiones con el Estado central. Y esto significa que vamos a poder contar con regiones con poder de decisión, con recursos para hacer las cosas, con capacidad de definir sus estrategias, con capacidad de definir sus identidades. Y por lo tanto, la configuración de la institucionalidad de este país va a cambiar sustentivamente. Yo creo que todavía no se mide el impacto, la profundidad y la significación que va a tener una reforma como esta, debido a que la sola elección de intendente ya va a convertir al intendente en un representante de la región. Y por lo tanto, va a existir, por un lado, una complementación con el Estado central, pero una fuerte tensión. La región se va a autoconducir, va a poder definir sus propios objetivos, va a definir su plan de desarrollo, su estrategia, la estrategia de turismo que tenga, la estrategia de desarrollo de sus recursos naturales, de la agricultura o de la minería, en los casos de regiones agrícolas o mineras, va a ser capaz de desarrollar su propio proyecto de educación y su propia visión cultural. Entonces, la dimensión y el desate de energías que se genera o que se debiera generar a partir de esto, el desarrollo de los recursos humanos y del capital humano en las regiones, tiene una dimensión extraordinaria. Por eso yo creo que la presidenta va a ser recordada como la presidenta de las regiones. Y esta reforma republicana es una reforma que va a cambiar el sistema republicano de Chile. Diputado, y si es tan importante como usted describe, ¿por qué ha tardado tanto una decisión así? Bueno, porque los distintos gobiernos, recuerde usted que esto lo planteó el presidente Elwin ya, después lo tomó el presidente Frey, hizo promesas sobre esto. Constantemente quedan en promesas. Hizo promesas el presidente Lagos también, hubo algunas reformas, digamos que no pasó nada. También lo tomó la presidenta Bachelet, estaba en el programa de Piñera, y ninguno tuvo la decisión, el coraje, la valentía y la voluntad política que tiene la presidenta Bachelet para realizar esta reforma. En verdad, se requiere mucho coraje porque va a reformularse la estructura del Estado. Quienes somos regionalistas y hemos estado en la lucha regionalista por décadas, para nosotros es lejos esta, una de las principales reformas de este periodo, con un impacto y una dimensión que va a cambiar la faz de la igualdad en Chile. La igualdad no solamente es la igualdad en términos de la gran distribución del ingreso, sino que también es el tema de la igualdad territorial. Hoy día tenemos regiones desiguales, regiones abandonadas, regiones cuyos intereses no se toman en cuenta, cuyos proyectos son organizados, pensados y diseñados en el centro, sin tomar en consideración las realidades que tienen nuestras regiones. Hoy día los proyectos los vamos a poder decidir cuando esta reforma esté en curso en las propias regiones. Y además vamos a tener recursos regionales, que es muy importante. Le voy a preguntar por eso más adelante porque se vienen más cambios y más reformas, pero en el sentido de poder coordinar y compatibilizar el tema de los poderes, porque puede ser que uno de los intendentes no sea compatible con la postura del gobierno de turno. ¿Cómo se puede lograr esto para que no sea en realidad en desmedro de la región? Bueno, el intendente va a representar los intereses regionales y tendrá que negociar con el Estado central, pero tendrá recursos que son permanentemente definidos por ley, de manera que el Estado central no le va a poder afectar, oye, de repente este intendente un poco díscolo le vamos a quitar los recursos. No, eso no va a poder ocurrir. La institucionalidad va a asegurar que el intendente va a tener capacidad de decidir en los ámbitos en los cuales institucionalmente se le han dado facultades. Y por eso que el proyecto que presentó la Presidenta el día 31 va complementado el día 16 de enero con un proyecto que fija las competencias y facultades de los gobiernos regionales y posteriormente en el mes de junio o julio con una ley de finanzas regionales. Esa ley de finanzas regionales va a establecer una redistribución de los recursos que hoy día están en el presupuesto y que van a pasar hoy día de un nivel de gasto de más o menos el 16% de gasto en las instancias subnacionales a un porcentaje que debiera llegar al 30 o 35%. O sea, las regiones al fin de este periodo debieran poder estar gastando casi el doble de lo que están gastando hoy día de recursos públicos. En esta reforma se incluye una nueva autoridad, que es un gobernador regional, que vendría a ser como actualmente una figura similar al intendente actualmente. ¿No significa esto más, quizás, burocracia, más redistribución del poder y que pueda también, como lo hablábamos anteriormente, ir en desmedro de cómo se toman las decisiones en cada región? El gobernador regional tiene una función muy clara. El gobernador regional no es el jefe ejecutivo del gobierno regional. El jefe ejecutivo del gobierno regional va a ser el intendente elegido por todas y todos los ciudadanos con sus respectivos consejeros regionales. ¿Cuál es la función del gobernador regional? Es la de manejar los temas que no se pueden distribuir, que no se pueden descentralizar o desconcentrar. Por ejemplo, los temas de seguridad pública. La seguridad pública es una sola en el país, el manejo de la policía, de todo lo que se refiere, digamos, a seguridad pública. Los grandes temas de relaciones internacionales, que son temas que siempre le van a pertenecer al presidente de la República. O temas que son de competencia con los temas de las emergencias, que tienen que tener una coherencia de carácter nacional. Pero esas son las facultades de los, y en buena hora, que los intendentes no tengan que estar preocupados de sus temas. De reprimir, de tener, digamos, los problemas de los conflictos sociales. Todo eso, digamos, no va a ser materia de los intendentes, va a ser materia de los temas de seguridad pública. Diputado, y en términos de plazos, ¿cuándo comienza la discusión de este proyecto? Bueno, el proyecto se firmó. Tiene que llegar a, va a darse cuenta el día martes 6, en la Cámara de Diputados. Perdón, este primer proyecto va al Senado, en el Senado. Se dará cuenta el miércoles 7, y entra con urgencia simple a ser discutido. Por supuesto que nosotros vamos a pedir, y hay un grupo de senadores regionalistas, como existe nuestra bancada de diputados regionalistas, que van a exigir que esto se discuta con la mayor celeridad posible. Y esperamos a mediados de año tener aprobada esta reforma constitucional para pasar a una especie de ley que tiene que regular la forma de elección de los intendentes. Esa es una ley orgánica constitucional que tiene que mandarla al Congreso también la Presidenta. Allí se va a establecer la forma de elección y las funciones de los intendentes. A fin de año debiéramos tener este proyecto aprobado. Pero paralelamente y encadenado con la reforma constitucional viene el proyecto de las competencias y facultades que ya está en la Cámara de Diputados, que tuvo un primer proceso de tramitación, pero que va a ser reformulado completamente con indicaciones sustitutivas que van a transferir los recursos. Te doy un ejemplo. Hoy día nosotros tenemos, en el área económica, tenemos Corfo, tenemos Cercotec, tenemos el Cense, tenemos la Dirección de Turismo. Todo esto se va a agrupar en un solo servicio en el gobierno regional. Todos estos servicios. Todos los funcionarios van a depender del intendente y vamos a tener toda una gran área de desarrollo económico para el desarrollo económico de la región. Y las facultades, el nombramiento de los funcionarios y todo va a estar ubicado, digamos, en ese nuevo servicio del área de desarrollo económico. Va a haber otra área de servicio de la infraestructura. Ministerio de la República, Servio, va a haber una nueva facultad que es muy importante, que tiene una tremenda dimensión. La facultad de fijar, establecer el plan de ordenamiento territorial en manos de los gobiernos regionales. Entonces, va a haber un plan. Un plan que antes se tomaban en Santiago y ahora por fin pasan a donde se deberían tomar. Así es. Y después viene la cuestión de los recursos, donde lo que esperamos es que en la Ley de Finanzas Regionales, todavía no conocemos el contenido, efectivamente, parte de los ingresos que provienen de la minería, que provienen de la renta portuaria, en el caso de los puertos, para nosotros es muy importante, San Antonio, Valparaíso, el puerto de Quintero, que generen recursos para paliar y compensar las externalidades negativas que se producen en esos lugares y esas comunas y esos sectores tengan sus propios recursos de la renta forestal. El propio turismo tiene que generar impuestos y recursos que queden en las regiones para que sean gastadas por las regiones y sean recursos autónomos de las regiones. No van a depender ya del Estado Central. Diputado, en términos de proyecciones, hay una percepción de que los mismos parlamentarios serían quienes retrasan esta discusión por ver un poco amenazadas sus figuras políticas en cada región, al haber nuevos competidores que, tras una elección, pueden ir a la siguiente. ¿Cómo ve usted esta discusión que se va a dar en el Congreso? Buena pregunta, Carla. La verdad es que hay de todo en la Villa del Señor. Y hay parlamentarios que son de regiones y que no son tan regionalistas. Y hay muchos parlamentarios de la región metropolitana que son muy regionalistas porque entienden que sin descentralización y sin desarrollo regional y de las regiones, Chile no podrá ser nunca un país desarrollado. Chile será descentralizado o no será desarrollado. Es una frase de Joan Prats, ese gran descentralizador. Bueno, y fíjate que yo creo que la mayoría, nosotros tenemos 42 diputados en la bancada regionalista. Se han ido sumando. Se han ido sumando. Y hay muchos que no están ahí en la bancada porque están en otros temas. Pero yo creo que tenemos mayoría clara en la Cámara de Diputados y ha habido algunas expresiones del senador Walker, del diputado Andrade que han dicho, mire, esta reforma eventualmente podría no implementarse en este periodo. Yo les digo, mire, al senador Walker un mensaje clarito, no debería ser la segunda vez en que el senador Walker le da un golpe a la Presidenta de la República en un proyecto tan importante. Este es un verdadero golpe contra una de las reformas emblemáticas de la Presidenta de la República. Y yo estoy seguro que en la democracia cristiana esa posición no va a tener mayoría como no la tiene tampoco en relación con las posturas que ha tenido el senador Walker en relación con la reforma educacional. En la Cámara de Diputados, los diputados de la bancada de la democracia cristiana han estado muy afines y apoyando con mucha fuerza. ¿Se está quedando aparte la democracia cristiana del programa que engloba a la Presidenta de la República? Algunos sectores de la democracia cristiana que son más conservadores, digámoslo con mucha claridad. Yo creo que ellos no debieran obstruir y debieran sumarse a este gran bloque, a esta gran coalición histórica que es la nueva mayoría y que tiene por misión cambiar Chile y resolver una cantidad de temas pendientes, de desigualdades, de asimetría, de temas no resueltos como el gran tema de las pensiones, las mismas reformas laborales. Yo estoy convencido que esta Presidenta va a ser y este gobierno va a ser uno de los gobiernos más reformadores y que va a dejar un sello indeleble de cambio de un país que se ha modernizado y no digamos que nos estamos poniendo a la altura, no sé, de revoluciones. No, nos estamos poniendo a la altura del grado de desarrollo que tienen las democracias modernas europeas, con una educación pública que tiene un eje central y que es fundamental en el desarrollo de estos países, con una salud pública de calidad, accesible a todos, con la descentralización. La descentralización en Europa tiene, ¿cuánto? 25, 30 años. La educación pública es el eje de los sistemas educacionales en Europa. Vamos a seguir hablando entonces de educación y también de otros temas, pero nos tenemos que separar muy brevemente y ya seguimos la conversación con el Diputado Rodrigo González. Para que nunca más volvamos a ver esto en Chile, digamos, alto a los incendios forestales. Mantén alrededores de tu casa limpios de ramas y pasto seco y no quiemes tu basura. Trabaja con tus vecinos y haz acciones de prevención en las áreas comunitarias. Frente a una amenaza de incendio, avise inmediatamente a CONAP, bomberos, PDI o a Carabineros de Chile. De ti depende prevenirlos. Digamos, alto a los incendios forestales. Regresamos a Portavoz Noticias. Vamos a conversar acerca de las regiones, específicamente diputado de donde usted está en su distrito, que es Viña del Mar. Y vimos en el 2014 el terrible derrame en la bahía de Quintero. ¿Cómo afectó a su distrito este desastre ecológico? Bueno, lamentablemente nuestra región ha sido muy golpeada. Primero fue el incendio en Valparaíso y después este derrame. Y ha habido sucesivas catástrofes que son producto de la precariedad en relación con la forma como tratamos los temas ambientales en Chile. La verdad es que la ley ambiental tiene muchos vacíos y Quintero Puchuncabí ha sido víctima permanente de un daño ambiental sistemático que se ha producido allí. Y hemos tenido la explotación tanto de empresas privadas como públicas que no han tenido ningún respeto por el medio ambiente y por la gente, por las personas. Ahí hay personas que están contaminadas con arsénico, contaminadas con las más diversas secuelas de procesos industriales y que no han sido respetadas. Y por eso que hoy día existe una mayor conciencia ambiental y la gente se ha movilizado mucho en Quintero. Nosotros hicimos una sesión especial en la Cámara de Diputados donde planteamos diversas medidas para enfrentar esta verdadera catástrofe. ¿Y en qué están estas medidas, por ejemplo? Hoy día esas medidas han empezado a aplicarse. Hay una cierta compensación, indemnización que se le ha planteado a la población allí, especialmente a los pescadores artesanales. Ya se restableció la pesca en alta mar, sobre todo de la jibia, que es muy importante para los pescadores. Pero yo creo que hay daños que tienen secuelas de más largo plazo. Y se requiere una política ambiental de la región que hoy día no existe y que debiera aplicarse. Estuvimos con el Ministro de Energía y también con el Ministro de Medio Ambiente tratando este tema. Hay buena disposición del gobierno de atacar más estructuralmente y más a fondo ese tipo de problemas. La movilización de la comunidad ha sido muy importante para ello. Nosotros lo hemos estado apoyando. ¿Por qué se lo pregunto? Porque queda la sensación en la ciudadanía de que estos desastres pasan y después no hay castigo para nadie y vuelven a ocurrir. Lo que decía usted, este vacío legal y como parte de la Comisión de Medio Ambiente, ¿cómo enfrentan? Bueno, ahí hubo responsabilidades, desde luego, del barco que cometió errores, pero también hay responsabilidades de la misma empresa, ENAP, hay responsabilidades de las personas, pero también responsabilidades institucionales. Y todos los entes tienen que ponerse con una conciencia ambiental en que el problema tenemos que resolverlo entre todos. No hay una solución ambiental sin generar mayor conciencia ambiental. Fíjate que está ese otro proyecto, el proyecto de la instalación, digamos, de un cableado, digamos, cableado eléctrico que va a instalar alrededor de 4.700 torres. Claro, una carretera. Es una cosa espantosa. Hemos estado trabajando también con diputados y parlamentarios en forma muy transversal, junto con los alcaldes de toda la zona, para defender a nuestra región que requiere, como digo, de una política ambiental, una política de control, por ejemplo, de los basurales, los residuos sólidos, de la contaminación de ruido y del aire que existe en la ciudad de Valparaíso, en la ciudad de Viña del Mar. En verdad, este es un tema de la mayor envergadura para nuestra región. Perfecto, diputado. Vamos a cambiar de tema, vamos a dejar el tema de medioambiental y nos vamos a ir a educación, que sin duda fue el gran tema de 2014. ¿Existe la percepción de que hubo mucha discusión, hubo muchos cambios? Este viernes se presentaron las indicaciones a la reforma. ¿Qué es lo que viene ahora para finalmente concretar este anhelo y esta bandera de batalla de la presidenta Michelle Bachelet? Bueno, esperamos aprobar alrededor del 30, 28, 29, 30 de enero el proyecto que se llama De Inclusión, donde se va a eliminar el lucro, la selección y el copago en los establecimientos educacionales. Proceso que forma parte, es una parte de la reforma educacional, es un primer escalón, igual que en la descentralización, hay distintas etapas. Posteriormente viene la gran reforma del sistema municipal o lo que llamamos la nueva educación pública y la ley que tendrá que determinar la nueva carrera docente o el plan nacional docente, que son dos reformas fundamentales. Y por último, la cuarta pata, el cuarto pilar, es la reforma de la educación superior que marcha hacia la gratuidad. Diputado, ¿y en su punto de vista...? No se puede entender esta reforma que estamos aprobando sin conectarla con el resto. Se ha dicho que no hay preocupación por la calidad. No puede haber calidad si no hay, digamos, mínimas condiciones de inclusión en el sistema educativo. Calidad, estamos hablando de calidad para todos, no calidad para algunos, porque algunos sí tienen calidad, pero son aquellos, digamos, que son o descremados por el sistema de la educación particular subvencionada, o bien que tienen una cantidad de recursos inusitados para poder tener una educación. E incluso así, la educación particular pagada y la particular subvencionada, en comparación con los niveles internacionales de países del mismo grado de desarrollo que tenemos nosotros, tiene en los rankings mundiales, digamos, una calidad muy baja. La OCDE nos ha calificado como un país con muy baja calidad de educación, como la educación más privatizada del mundo y una de las más segregadas. Diputado, ¿y en ese sentido, roba el camino la Presidenta Bachelet al no comenzar estas reformas desde el punto de la educación municipal? No, yo creo que había que partir por aquí. Lo que pasa es que había que trabajar también simultáneamente con una mayor coordinación con los actores educacionales. Yo creo que la agenda corta que hoy día se está aprobando con los profesores y con los actores educacionales debió aprobarse antes para que hubiese habido un mayor alivio y una mayor capacidad de involucramiento de los actores sociales. Si ha faltado algo, ha faltado más diálogo con los actores sociales, ha faltado comunicación con los profesores, con los asistentes de la educación. ¿Y quiénes son los responsables de esta falta de diálogo? Bueno, eso son temas de conducción y de coordinación cuya responsabilidad están en la nueva mayoría por un lado y en el propio Ministerio de Educación por otro. Perfecto. Diputado, antes de finalizar esta entrevista no puedo dejar de preguntarle acerca de la situación de la ex Ministra de Salud, Elia Molina, y su salida tan abrupta de la cartera. ¿Usted como compañero de partido de ella la respalda? ¿Coincide con la decisión de la Presidenta de Salud? Yo quiero decir, y por eso sonrío, que Elia Molina fue una gran ministra y una gran mujer, una mujer de una empatía y de una calidad humana notable. Además que técnicamente la reforma, digamos, de infraestructura y hospitalaria que ella va a dejar y el legado que va a dejar es muy alto. Ella dijo una verdad del porte de una catedral. ¿Quién podría negar que lo que ella dijo fue la pura y estricta verdad? En este país hay un doble estándar y una hipocresía para asumir temas que son de relevancia pública y prácticamente que se les prohíbe a los ministros por un lado a decir lo que ellos verdaderamente piensan y a decir la verdad sobre temas que indudablemente afectan intereses. Porque cuando hay clínicas privadas que efectivamente hacen abortos en Chile y eso está comprobado, hay múltiples estudios, ha sido certificado por las matronas y todo el mundo lo sabe, ¿no? Es igual que el lucro en las universidades privadas. Todo el mundo sabía que existía lucro y nadie hacía nada. Y no se tomaba medida. Entonces, yo creo que cuando se va a tratar este tema como un tema que es un tema país y un tema que ha sido desarrollado en el cual, digamos, la interrupción del embarazo, cuando hay peligro de vida y de la muerte, cuando hay, digamos, una violación de una mujer, el derecho que las mujeres tengan a, digamos, poder tener un control sobre su propio cuerpo y su propia biología, ¿cómo va a ser posible que una ministra no pueda decir, mire, existe este tema, este es una parte del diagnóstico, no es el único diagnóstico, y que ello le merezca, digamos, el retiro? Creo que debiéramos ser un país con más amplitud de mente y no tener tanta hipoquesía y tanto doble estándar sobre temas que son delicados, que hay que tratarlos con un profundo, un profundo respeto a la vida, pero que no podemos soslayar y no podemos escabullir. Diputada, en ese sentido, y muy brevemente, ¿erró el gobierno al quitarle el piso a la ministra? Bueno, yo pienso que la ministra fue muy generosa. Ella le abrió la puerta al gobierno para no generarle problemas a la presidenta de Chile, no se le hubiera un problema semejante a los que se produjo con el embajador Contreras. Claro, porque se ocuparon criterios distintos. Pero, claro, son cosas distintas. La verdad es que lo de la ministra era, tal vez, incluso, menos grave institucionalmente, digamos, que lo que ocurrió con el embajador. Pero lo que yo quiero plantear es que no debiéramos ser tan pacatos, tan conservadores, frente a temas de este tipo, y cuando un ministro dice una verdad que es comprobable, además, eso no debería ser motivo, aunque salga un poco del registro de lo más típico, de lo más clásico. Más políticamente correcto. Así es. Así que, ministra Molina, usted cuenta con toda nuestra simpatía y creo que cuenta con la simpatía de los trabajadores de la salud y de mucha gente en Chile. Diputado, agradecemos mucho esta conversación. Gracias por acompañarnos en Portavoz Noticias. Muchas gracias. Y nosotros nos despedimos, a ustedes también les agradecemos su compañía y nos reencontramos muy pronto acá en las informaciones que importan a las regiones. Nos vemos. Campaña Alto a los incendios forestales. De ti depende prevenirlos. Presentó Portavoz Noticias Portavoz Noticias Portavoz Noticias Portavoz Noticias Portavoz Noticias